¿Por qué razón, motivo o circunstancia, el señor Nobúa no cae más de lo que debería caer? ¿Por qué razón? Se los pregunto. Esto es una cosa que me ha venido perturbando algunos días. Han pasado más de 100 días y es precisamente la meta en donde ya un mandatario definitivamente marca el rumbo de subida o el rumbo de bajada. Y lamentablemente el rumbo va de bajada para Nobúa, pero hay algo que lo sostiene. Y yo sé que muchos se me van a reír, algunos se pueden resentir, algunos pueden decir no señor, usted está equivocado señor Salazar. Pero ya no lo digo yo, lo dice la analista precisamente encargada de la gestión que yo sinceramente respeto los resultados, no me la creo, pero yo respeto, no me la creo el 80% y luego ahora el 65%, no me la creo. Pero sin embargo la señorita directora dice algo que me quedó aquí y quiero compartírselo con ustedes, ¿por qué razón, motivo, circunstancia el señor Nobúa con todo lo que ha hecho? De frente nos clavó un impuesto, al señor Lazo con la manifestación de la fuerza indígena estuvimos a un punto de sacarlo del poder. Y este señor nos pone impuestos, no hace nada, nos ve la cara de idiotas y sigue sentado. Ojo, no digo que lo saque por si acaso, no digo que lo saque. Pero no me vengan con que tiene 70 y pico, pero ¿saben por qué? Porque la oposición es tibia, se lo dije, porque no hay un evento de oposición que se reconozca. Nobúa con una oposición fuerte pierde hace rato, pero pasa, irónicamente, que aquí Nobúa, el que tiene que decirle gracias, es al señor Rafael Correa y al señor Jaime Nebot. Algo dijo Jaime Nebot hoy, lo vamos a sacar en la noche, algo se atrevió a decir, pero es muy escueto la oposición, porque todavía hay un balance, todavía hay una camaradería, todavía hay algo que se espera, no sé de qué. Porque, perdónenme, a la ERC le hacen del feo, la persecución es brutal, ahí está lo de Jorge Glass, yo no sé qué sacan, no sé qué esperan, tampoco es que digo vayan con antorchas y todo eso, pero esa gobernabilidad y ese pacto termina todavía dándole cierta margen al señor Nobúa. Oiga, ya no existe el plan Fénix, ¿usted cree que ha habido una campaña de oposición sobre el plan Fénix desaparecido hoy? No hay nadie. Peor con el tema de la consulta popular, nadie. Solamente Leonidas Issa, por ahora, según Paulina Recalde, la oposición débil, la oposición tibia, esa oposición de, no sé, no, compadrerito, no sé, compadrerito. La verdad es que, bueno, sí, pero no sé, compadrerito, lo que pasa es que yo estoy preocupado ahorita porque me quiero cambiar de la Mocolí, mucho de Cholo que se está viniendo. Entonces, estoy pensando en otra cosa, estoy viendo si me compro otra isla y ya me la compro para mí solito, hermano, porque, ¿cómo es posible, pues, hermano? Ahora veo, el otro día me enteraba por ahí que, no sé cuánta gente ha comprado en la isla Mocolí la casa. Entonces, el Pablo Muente y toda esta gente, entonces yo estoy, estoy en otras cosas, compadrerito. Es una realidad y es bueno que ustedes tengan argumentos, mis queridos amigos. Atención con esto. ¿Dónde puse eso, mi querida producción? Aquí. Escuchen esto. Paulina Recalde, directora de perfiles de opinión, explicó que el incremento al IVA es básicamente la cuestión que ha minado la credibilidad del presidente, que desciende a 13 puntos. Recalde reconoció que, por lo general, los primeros 100 días de administración de un presidente es una suerte de aterrizaje de expectativas en torno a su gestión y lo que vive la población. Sin embargo, esta vez el impacto se dio por el aumento del IVA, pero tiene correlación. Tiene correlación, porque ya ha pasado 100 días, la gente te empieza a decir, bueno, ñaño, ya pues. Ya pues. Prometiste tal cosa, cumple. Tú no prometiste impuesto, incumpliste. Pac. El 68% de la gente no estuvo de acuerdo con el IVA. Entonces, hay un vacío ahí. Hay una laguna. ¿Cómo es posible que el 68% de ecuatorianos no estuvo de acuerdo con la subida del IVA y Novoa todavía mantenga un 65, 70% de aceptación? No cuaja. Algo ocurre. Algo pasa. Y es precisamente la poca oposición. ¿Se acuerdan el dicho que dice que los malos solamente triunfan porque el bueno no hace nada? ¡Pum! Porque con una oposición fuerte, solo con la subida del IVA, era para que Novoa aparezca hoy con el 30%. La oposición que se configura en una lucha no está direccionado para Novoa. Está direccionado para Diana Salazar. Esa es la lucha que tiene la Revolución Ciudadana. Pero no es una lucha con Daniel Novoa. ¿Sí se dan cuenta de eso? Y se los digo como una crítica que debe ser escuchada. Que debe, los líderes y la gente de la RC, tiene que darse cuenta que el personal no es tonto. Y como yo siempre he dicho, jamás se puede subestimar. Irónicamente, es la propia RC la que con su tibio accionar, mantiene todavía al presidente Novoa con popularidad. En pocas palabras, Novoa debería decirle a Correa, gracias. Así debería, Novoa debería decirle, señor Correa, gracias. Porque si realmente fuese una lucha de oposición de verdad, como se hizo en la época de Lazo, escucha, Novoa estuviera en el piso. Entiendo que es por la gobernabilidad. Entiendo que es por no hacerle daño al país. Pero, ¿qué más daño si te clavan el 15% del IVA? ¿Qué más daño? El 78% de ecuatorianos cree que el IVA va a afectar a su economía. Pero es que es obvio, pues. Solamente en la canasta básica, los artículos que te suman. Todo te suma y terminas teniendo un gasto tremendo, excesivo, que no lo habías tenido. Porque no es, la gente dice, ay, pero si solamente son 5 centavos nomás, oye. Oye, ¿cómo son de llorones? Pero si sube la gasolina a 10 centavos, pues oye. Si 10 centavos ahí te lo botas y te compras, ni el cigarrillo te vale 10 centavos, ahora te vale 50 centavos. Pero es el galón. Súmalo a los galones. Súmalo a la compra. Súmalo al mercado. Suma al desinfectante. Suma al servicio de streaming. Súmalo al internet. Y en global, hermano, vas a pagar de donde no tienes, porque tu presupuesto ya está. Pese a ello, Novoa continúa con un 64% de popularidad. Entonces, ¿cómo es que Novoa logra incorporar medidas económicas fuertes, pese a que la población las ve mal y continúa con ese índice de popularidad? Paulina Recalde dice que esto se debe a que, a diferencia de Lazo, Novoa supo establecer una alianza en la Asamblea, lo que ha provocado que las bancadas de la RC y el PCC se muestren tibios en su oposición. Pero Paulina Recalde no descarta que más adelante se presenten escenarios de conflictividad, sobre todo cuando el incremento al IVA hará efecto en la gente, principalmente por el mes de abril. De ahí que se preguntó si el gobierno administrará esta crisis a través del uso de la fuerza como en palo quemado, en donde intentaron introducir la minería a la fuerza y se busca establecer un diálogo. Eso es, hay una conflictividad tremenda ahí. Vea, es que es claro, y no hay que darle mucha vuelta al asunto, indirectamente, mis queridos amigos, indirectamente, esa oposición tibia hace que todavía el gobierno del presidente siga acampante. Y yo particularmente creo que sigan con los... Algo dijo Nebot el día de hoy, lo que pasa es que el gobierno gasta en lo innecesario. Pero dígalo de frente, pues. ¿Por qué no dice de frente que se va a gastar 60 millones en una consulta inservible? No lo dicen. No lo dicen. Y la ERC tampoco lo dice. ¿Ok? Esto está... pero de película. Se acabó. Se acabó.